El campeón de Los Ángeles El Viper, GTS creo que es Tenemos aquí el Mazda Rx7 Así que a competir En el episodio pasado no me despedí Quispa, por favor En el episodio pasado no me despedí Y en este En este no hemos buscado Al DICE Que se llama, no hemos buscado donde estaba Porque una vez termina La cinemática de Héctor Empezaba directamente ya la de La de DICE Y lo he grabado del tirón, de hecho no he parado ni de grabar Ya lo cortaré con el Sanivegas Y haré dos vídeos Así que aquí estamos En el En el último Corredor de Los Ángeles, por lo menos hasta ahora Más adelante ya volveremos aquí Pero bueno De momento Este es donde De momento este es el último Que conocemos Que compite aquí A ver, ojito Porque Yo tengo que tener Más concentración Voy a pillarle El rebufo No, no se lo pillo Mejor Mejor porque Se venían a dar las curvas Y tampoco es cuestión aquí De liarle mucho A ver, a mí mientras no se vaya Me conformo Atentos al pedazo De tubo de escape Del monstruo, eh Del Del RX-7 Vale Ahora por aquí Ahí lo tenemos Pues No sé si os habéis dado cuenta Al empezar el vídeo Ahora Si os habéis dado cuenta En la siguiente cinemática Lo veréis Que el El DICE Conduce un Viper Rojo Pero la cinemática Parece uno negro Venga, venga, venga Esas Esos baños Son baños esos De las obras y tal Mola porque cada vez Que los Te atropellan O sea, los Que los come Suena gente dentro Gritando Siempre me hizo mucha gracia Pues eso De ahí lleva un coche Mierda Me tenía que haber metido Por la izquierda No pasa nada Voy a perseguir Por aquí Venga, grave ¿Está bien o qué? Llevo un coche rojo Y en la cinemática Se le uno negro Es la única vez De toda la campaña Que pasa eso Me he pillado Mejor camino que yo Bueno, 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 bueno Estos coches ya tiran más Y se nota, eh Se nota que ya no Ya no soy el primero Venga, venga, venga Venga Le he hecho el primero La primera posición Casi ni la miro Ahí estamos Saltito por aquí Quita, ah Tío Vale, vale, vale Venga, venga El del Ya tenemos Venga, venga, venga Aquí justamente aquí debajo Antes de saltar No me jodas El río El río El río Oló, oló Así se me ha reventado el coche, ¿no? Un momento Justo ahí abajo Antes de saltar Hay una especie de De trozo de cemento Mira este Este parque helado Se ha quedado Hay un trozo de cemento Que será Como mi escondite Nadie Casi nadie conoce Que está eso ahí Me ha dado mucho a mí Vale, tengo aún El nitroso Tampoco se me han ido tantos Tengo el coche reventado Si se me explota Dos, dos, que es más fuerte Si se me explota Pero bueno, no pasaría nada Ojo, ojo No pasaría nada Porque Si se te explota Que por cierto Ya me queda un golpe más Reapareces Y aún Empezas con el coche nuevo Y no No termina la carrera Vale Ahora por la izquierda Lo tenemos Bueno, bueno, bueno Si queréis Hemos ido de repente Utilizando Utilizando el turbo estela El nitroso Aún lo tengo guardado Guardado de eso Uy, uy, uy Va a explotar Alguna de estas Bien, no me la juego Voy a ir por abajo Vale La policía me sigue Vale Hemos terminado Hemos terminado ya Hemos terminado Si se choca la policía conmigo No gano, eh Así de simple Venga Vale, bien, bien, bien Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho muy bien Has ganado Si soy yo ¿Cómo quieres que pierda? Vale Continuamos A ver qué nos dice Vale Pues conduzco Para eso estamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Segunda carrera Contra este tipo Vamos a ganar Al campeón de Los Ángeles Y ya en el siguiente episodio Ya nos veremos En una nueva ciudad Nos iremos hacia París No voy a utilizarlo aquí El rebufo Liada, tío Venga, venga, venga Sal, sal, sal No voy a utilizar ahí El rebufo Porque No será un buen lugar De hecho, ya lo habéis visto Sin utilizarlo ya se me ha ido Pues imaginaos Utilizándolo Voy a ir más Estoy pensando Mira, voy a meter Por aquí ya directamente Joder, tío Tengo una suerte Que yo Ni me la creo Ya tengo el coche roto De hecho En esta serie Me estoy chocando Muchísimo más De lo que realmente Me choco Hay gente que hace esto Lo acabo de hacer Yo nunca lo hago Porque tampoco sé hacerlo Aunque es algo así Parecido a lo que he hecho Que se llama Fistail Que es como El coleteo De un pez Cuando nada Coleteo No se han dicho Aleteo Aleteo Coleteo Oye, oye ¿Es por aquí? Es como el aleteo De un pez Cuando nada Y Es como una especie De glitch Que hace que el coche Vaya más rápido Pero claro Hasta ahora No lo había ni intentado Con los coches A de antes Porque Necesitas tener Una mínima velocidad Y que el coche Derrape un poco Y este pues más o menos Ya Tío Es que me cago en todo ¿No ves que vengo? ¿Para qué giras? Este coche Pues eso Ya empieza a correr Un poquito Y sobre todo Derrapa mucho Entonces Lo he intentado Más o menos Es posible Y yo ya digo Yo nunca lo he hecho Hay gente que lo hace Con los coches rápidos De verdad Pero yo nunca lo he hecho Y es un glitch Que bueno Que te hace subir La velocidad De un montón De poner el coche A tope Bueno, 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 bueno Y si no No hace ponerte el coche A tope Nada Solamente utilizando eso Vale Somos cuarto de sextos A ver Vamos Aquí tenemos Aquí tenemos el mismo Medocio de puta Que ellos Por aquí yo diría Que se puede ir Si no ¿O qué? Uy, uy, uy Los árboles Uy, uy, uy Alguno me iba a comer Había muchos Pensaba que eran otras hojas Alguno me iba a comer Entiendo que por aquí Se puede pasar Sí, sí, sí Vale, todo bien Uy, ¿este no? ¿Qué rápido va? Mierda, he utilizado Es una mano Porque yo voy a volver Por donde se me tira ahí Pero al final he decidido que no Vale, 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 vale Hay que tener cuidado, eh Hay que tener cuidado Porque no tenemos ventaja No tenemos una ventaja, claro Estamos aquí Por la zona superior De arriba todo el rato Hay gente que chula conmigo Porque son así de guay Estamos por los primeros puestos Me iba diciendo Pero Están ahí, ¿sabéis? ¿Lo juego por arriba o qué? Ya va Bueno, aquí seguro que Tráfico no me voy a encontrar Por lo menos Uy Si no llevas la suficiente velocidad Te comes la pared, evidentemente Ya he sido una aliada ¿Cuántos puntos quedan? No queda aún Vale A ver si nos pasamos A este tipo, a la primera De hecho, yo es que ya digo Yo en el parado de grabar En la episodio anterior Que habréis visto Contra Héctor Lo he grabado del tirón Ojo Lo he grabado del tirón Y desde entonces Aún no he perdido Porque a Héctor También nos lo hemos pasado todo Sin problemas Vale, es que Ir allí para volver ¿Vale? El siguiente punto está aquí Hoy vamos a desbloquear El... Ir a dos ruedas Bueno, no es algo Que tengo en utilidad Exacta Pero siempre nos puede servir Sobre todo en París En París hay muchos Hay muchos puentes Estrechos De decoración En plan como el arco del triunfo Pero pequeño Mira, tendría que haber cogido El otro lado Ah, es mucho mal Y... Y a lo mejor ahí Pues nos podrá servir un poco Pero bueno Realmente no No es algo que sirva Entonces Más que nada Para mofarte de ellos Por aquí De hecho paso a hacer el puente Y así Así Atajo un poco ¿Cuánto queda? Esta, ¿no? Pues sí, ya lo tenemos Bueno, a ver Ya me entendí Ya lo tenemos Siempre que No la líe Como parece que está pasando Voy a utilizar esto De hecho Utilizo ya Que no se me vaya Porque como se me vaya Sí, pero no lo vamos a traer Venga, le pillo esto No se lo pilla por poco No pasa nada Venga, nos vamos a meter Por el centro comercial Tiene que haber aquí Un túnel en el centro Lo tenemos, eh Ahora sí que lo puedo decir Un poco en voz alta Porque ya está aquí Y no sé si es la última carrera Son dos O hay más Pues no Ya lo tenemos En el siguiente vídeo Nos vamos a París Conducir a dos ruedas Desbloqueado Nos aconsejen un poco Cómo se hace A ver Y bueno Pues aquí estamos En París No voy a conducir mucho Os dejo aquí De hecho Delante Del museo Del Lou Este de la Pirámide Guapa Y aquí tenemos El coche de DICE Como veis Ya empezamos a tener Hasta incluso más nitroso Ya tenemos dos Y ella nos ha dicho Que vengamos aquí A París A resolver Algunos de esos asuntillos Que ya nos dijo Cuando competimos Contra ella Y No sé No sé qué más deciros No quiero investigar mucho Ya lo Ya os voy a dejar aquí Un poco con las ganas Ya lo veréis En el siguiente episodio Así que Nada más Espero que os haya gustado Suscríbete y os comentáis Por favor Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós